Saludos mis amigos, vamos a ver que tan efectivo es el gallinero, ahí con las gallinas vamos a ver si por fin comenzaron a poner huevos Vamos a checar primero las codornices que la verdad estoy muy contento, están poniendo ya 6, de 6 a 7 huevitos diarios Que eso está muy bien, he estado checando y me deben de estar poniendo un huevito diario, ya separe Acá son machos de sobra que tengo, que son 4 machos y puse un macho con 10 hembras Eso quiere decir que en realidad me deberían de estar poniendo 10 huevitos diarios A lo mejor son demasiadas hembras para un solo macho, lo que voy a hacer es comprar otras jaulas Dividir y poner nada más un macho con 5 hembras, vamos a ver si las alcanza a cubrir Y de todas formas como que conforme van creciendo las hembras me van poniendo ya todas huevo Repito, empezamos con creo 3, 4 huevos, ahorita ya vamos en 7 huevitos diarios, siento que vamos bastante bien Y un tip que vi en Youtube es el siguiente Se supone que para aumentar la producción de huevo en las codornices, esta es la solución Esto es cáscara de huevo seca, molida, debería estar un poquito más molida pero bueno Y esto se pone así en el alimento, de esta forma y se supone que esto ayuda a que nos pongan más huevitos Es simplemente así poquito, no se crean que es muchísimo ni que tampoco es diario Estaba viendo que creo es una vez al mes, una vez cada 15 días Y que esto ayuda mucho a que aumente la producción de huevito Vamos a ver si es cierto, no lo sé, pero pues no perdemos nada Estoy muy contento la verdad con mis codornices, pues ellas ya están generando un ingreso Al menos ellas ya pagan, ya pagan por su alimento Porque pues Charlie, de Charlie Rock Monitor Lizard, él me está comprando toda mi producción de huevito de codorniz La ocupa bastante, entonces todo lo que saco se lo mando a la semana Cada semana ya tiene que ir a verlo dos veces a la semana Le echa también la mano allá con sus bichos Entonces esas dos veces le mandamos todo el huevito que tenemos Así que ellas al menos ya pagan por lo que comen Las que me tienen muy desilusionado son estas La codorniz yo lo hice por gusto Esto se supone que se hizo por negocio Y aún no da rentabilidad Pero vamos a ver si ya estando acá comienzan a producir Recuerden que en el video pasado sacamos de aquí dos huevitos De esa cosa amarilla que está por allá Vamos a checar si ahorita encontramos más huevos Comper Comper, comper, ya tienen hambre Comper, 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 comper A ver aquí donde sacamos los dos huevitos de ayer No, no hay nada Y acá en sus nidos veo las gallinas rascando Huevos Hay huevos Los huevos No hay huevo Puro polvo Y pura tierra Pero ni un solo huevo Soy muy decepcionado de todos ustedes Pues les voy a ser muy sincero Les voy a dar dos meses Ya comenzamos mañana Es primero de marzo Les vamos a dar marzo Y abril Para que pongan huevos Y esto sea negocio No ponen huevos No es negocio No es rentable Nada, no sirven Adiós Se van todas las gallinas No tiene caso estarlas teniendo Manteniendo Alimentando Desperdiciando Y perdiendo mi tiempo aquí Con animales que no me producen Se van Y mejor ocupamos todo este espacio Para hacer más jaulas para los animales A lo mejor aquí Podríamos destinar esta zona Para criadero de Tegus Únicamente Hacemos Terrarios de exterior Aquí da bastante bien el sol Recuerden que Los Tegus son animales Que pueden soportar el exterior Sin ningún problema Son muy muy fuertes Pero sí Si estos animales de plano No dan Se van Pues no me puedo desesperar También tan rápido No tienen ni una semana Que las echamos para acá afuera Hoy es martes Sí, martes creo Las trajimos el sábado Las pusimos acá afuera Entonces Se tienen que ir acoplando Agarrando la onda De donde están Los nidos De donde van a Poner los huevos Entonces va a ser De poco a poco Así No me puedo desesperar Porque así de ahí No, ya no las quiero Bueno Pero vamos a ver Qué pasa Vamos a darles Todo marzo Si después de marzo No ponen huevos Vemos que no es negocio A partir de abril Comenzamos a vender Pero bueno Ya después Batallaremos con las gallinas Ahorita pasemos A cosas más agradables Vamos a atender animales Más que nada Lo que quiero hacer Es continuar Continuar con el entrenamiento De Berserker Loki Como que ya lo domamos Ya está un poco más tranquilo Pero Berserker Me hace falta Que él se tranquilice Un poco más Así que vamos a ofrecerle Pollito Sacarlo un rato Vamos a ponernos Obviamente Nuestros guantes No nos vamos a arriesgar Una mordida Así Así Tercer Berserker Oye Aquí está La da miedo Y prefiere regresarse Ahí vamos Se mete Sale y entra Sale y entra Está muy desconfiado Le da miedo De estar afuera Tanto tiempo Tranquilo 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 Ya no te Es demasiado Veloz No me da tiempo De quitarle El 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 pollo Mirenlo Demasiado Veloz Pero el simple Hecho de que ya Coma nuestra mano Es algo Muy importante Aunque coma Enfrente de nosotros Algo que no hacía Que nunca había hecho Creo que ya Ya se lleno Ya se lleno Ya se lleno Tranquilo 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 Se logró mucho Se logró bastante Ahí vamos De poco a poco O sea Ahí le llevamos Poco a poco Con Berserker Pero se tiene que lograr Se tiene que lograr Así como Pudimos con Con Loki Así se debe de poder Con Berserker Voy a trabajar Un ratito aquí En el En la zona De los cocodrilos Voy a hacer Lo que les había comentado Vamos a quitar Toda la malla Esta de acá arriba Ya para sacar Esa estructura Que se vio horrible Apenas Que estuvo haciendo Mucho aire Vean Se cayó incluso Encima Del estanque De chimuelo Estaba recargada Más para acá Entonces vamos a quitar Esta Esta malla Alta Y vamos a sacarla De una vez Estaba en el Estaba en el Estaba en el Listo Ya nada más Hay que enrollarla bien Para que no se vea Toda fea Esta malla está buena Incluso se podría ocupar Después para Algún terrario O algo La voy a enrollar Y ya comenzamos A sacar Esa madre Se ve mucho mejor Mucho más limpio Más espacio Y ya nada más Hace falta Llenar estos hoyos Me urge Yo creo en estos días Con la ayuda De toda la gente Que está suscrita En mi Patreon Todo ese dinero Como se los dije Se va a ocupar Para arreglar esto Así que lo que vamos a hacer Esta temporada Ahorita saco las medidas Y voy por el tubo Y ya mañana lo instalamos Y aparte sirve que Ya se acabó El mes de febrero Así que ya les toca Otra vez limpieza Porque ya otra vez Está bien verde su agua Así que el día de mañana Terminamos ya El drenaje De los cocodrilos Vale Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Y como les digo De poco en poco Vamos a ir Transformando esto También necesito Quitar todo este Techo feo Incluso aquí Podríamos hacer La jaula de las iguanas Para que también Estén recibiendo Sol directo Estén en un espacio Mucho más grande Ya Ahora sí De poco en poco Vamos a ir Haciendo pequeños pasos Pero ya que sea Constante Ya para no No pararnos Y que se vea Un avance en todo esto Cuídense mucho Si quieren seguir apoyando Jálense mi Patreon Porque toda la gente Que está allá Es la que está apoyando Para que todo esto Siga avanzando Siga cambiando Y sigamos mejorando Cuídense Los quiero Nos vemos Bye